Filipenses capítulo 2 versículo 12 Parece que Filipenses nos dio mucha agua a beber esta semana Y gloria a Dios Filipenses capítulo 2 versículo 12 Dice el apóstol Pablo Filipenses capítulo 2 versículo 12 Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Oramos Padre querido, gracias Muchísimas gracias Por la linda experiencia de un nuevo día Gracias por confiarnos en la vida Gracias por conservar nuestros nombres en el libro de la vida Gracias por el ministerio de los ángeles Señor, gracias por la presencia y dirección de su espíritu Gracias por la bendita esperanza de verlo pronto Venir en las nubes de los cielos Y gracias porque muy pronto viviremos con usted para siempre En la patria celestial Dios, gracias por ser tan real Gracias por ser tan bueno y misericordioso Muchas gracias por su amor Señor Porque aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Padre Santo Usted es tan especial Tan grande, tan bueno Que está mucho más allá De nuestra pobre imaginación Y al conocer más de usted Nos maravillamos De que siendo tan justo Tan limpio Tan puro Tan santo Oh Dios Ha puesto sus ojos benditos sobre nosotros Que somos tan bajos Tan malos Tan pecadores Y ha hecho por nosotros y en nosotros El milagro del nuevo nacimiento Haga a Dios que le amemos por sobre todo Haga que seamos fieles Haga de nuestra vida una bendición para los demás Haga que seamos limpios Puros, humildes, consagrados Haga Señor que su Santo Espíritu repose en nosotros Desde ahora y para siempre Que nos cambie Que nos renueve Que nos reanime Que nos reavive Y que en nuestra vida se refleje la santidad La belleza, la hermosura de su carácter Dios querido Conviértase en alguien real Y en una realidad de nuestra vida Que al hablar de usted Que a usted no sean solo palabras y conceptos Sino que expresemos nuestra experiencia linda De caminar de la mano con usted Y de vivir para la gloria de su nombre Que cada uno de estos jovencitos Jovencitas y adultos Puedan hablar de usted como su amigo Su compañero Como su guía Su Señor Su Dios Su Salvador y Redentor Haga de nuestra vida una vida real Una vida pura Una vida limpia Diríjanos Dios y cuídenos Cada día Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Dice el apóstol Pablo Amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más Ahora En mi ausencia En el domingo Si Dios quiere Si Dios quiere A las 9.50 de la noche Viajamos de Buenos Aires a Houston Y al día siguiente Viajamos de Houston Al aeropuerto del noroeste de Arkansas A 20 minutos de mi casa Y el lunes llego a mi casa Si Dios quiere A preparar el otro viaje Si Dios quiere El día 2 llegamos a la casa El día 3 Tengo que viajar a Dallas A llevar a mi esposa Van a estar en las vacaciones En Houston El día 4 Regreso a mi casa El día 5 Preparo mi maleta El día 6 Salgo para Tampa, Florida A tener otra experiencia Como esta Así se me va el año Y en cada lugar veo a Dios Haciendo maravillas En los corazones de la gente Es lindo cuando uno vive Una vida cristiana real Eficaz Efectiva Pablo dice No solamente en mi presencia Sino en mi ausencia Espero cuando me vaya Que ese fuego que se encendió en su corazón No lo deje apagar Cuando era un adolescente De 19 años El Señor encendió un fuego En mi corazón Y ahora pienso Que se convirtió en una fogata He vivido experiencias Tan lindas Y me hace tan feliz Que hasta los perros Han sentido Cosas ricas Papacito lindo No saben lo feliz Que me han hecho Estos perros diáconos Que tenemos aquí Cuando uno llega Son los primeros Que están ahí en la puerta Esperando y recibiendo Y moviendo la cola Como él dice Buenos días Buenos días Bienvenidos Como pasaron la noche Nosotros bien aquí Esperando por ustedes Esta mañana Vamos a trabajar Con la parte final De este sermón Que nos ha llevado una semana Nuestra experiencia Isaías capítulo 29 Versículo 13 Debemos ocuparnos En nuestra salvación Con temor y temblor Debemos Enfocarnos En nuestra salvación Como Lo más importante Y lo principal De nuestra vida Pero tristemente Nuestra experiencia Dice otra cosa O por lo menos Decía otra cosa Y ahora es diferente Isaías capítulo 29 Versículo 13 Dice el versículo 13 Dice pues El Señor Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Y con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Y su temor De mí No es más Que un mandamiento De hombres Que les ha sido Enseñado Cierto O falso Si o no Si o no Si nosotros Estuviéramos Ocupados En nuestra salvación Con temor y temblor Difícilmente Se verían Las pocas vergüenzas Que se ven En nuestra vida Cierto o falso Conversaciones Conversaciones Frívolas Resentimientos Chismes Odios Rencillas Rencores Si o no Si o no Si o no Si estuviéramos Ocupados En nuestra salvación Con temor Y temblor Cuando alguien Nos hace daño En lugar de llenarnos De ira Y de odio Contra la persona Iríamos a orar Y si la oración No fuera suficiente Iríamos a ayunar Y si el ayuno No fuera suficiente Pediríamos a otros Y lucharíamos Para rescatar De las garras Del diablo A ese que se está Dejando endiablar Porque como puede Estar lleno del Espíritu Una gente que daña a otro Porque como puede Ser ungido Del Espíritu de Dios Alguien que maquina Daño para otra persona No importa quien sea No importa la posición Ni la jerarquía Pero lamentablemente Como dice el mandamiento Tenemos una forma De religión Pero nos hace falta Conocer la razón De ser de la religión Que es nuestro Señor Si esta semana Se encendió Esa flama De comenzar Una linda Y nueva experiencia Con Dios No la deje apagar No la deje morir En el libro de Isaías En el capítulo 50 Isaías 50 Versículo 10 y 11 Nos dice Lo que puede ser El resultado De la vida de muchos Que no quieren cambiar Lamentablemente Le decía Alguien No recuerdo En que país era Pero decía Tristemente Los que necesitan Más Los golpetazos No vienen Así que los que vienen Son los que reciben Todos los garrotazos Perdonen Pero ustedes vinieron Entonces ustedes Entonces ustedes Le cuentan A los que no vinieron Isaías capítulo 50 Versículo 10 y 11 ¿Qué pasará Si no nos ocupamos En nuestra salvación Con temor y temblor? ¿Qué pasará Con nuestra vida Si no tomamos En serio esto? ¿Qué pasará Con nosotros? Si no nos ocupamos Sinceramente Genuinamente Completamente Enteramente En esto ¿Qué pasará Si no tomamos Los principios bíblicos Para que guíen Y iluminen Nuestra vida? ¿Qué pasará Si la luz de Dios No nos guía? ¿Qué nos pasará? ¿Qué pasará Si seguimos Anteponiendo Nuestros criterios A los principios De Dios? ¿Qué pasará Si hacemos Nuestra voluntad? Primero Que la voluntad De Dios ¿Qué nos pasará Si continuamos Siguiendo nuestra agenda Y no la agenda De Jehová? Mire lo que dice Isaías Isaías capítulo 50 Versículo 10 ¿Quién hay Entre vosotros Que teme a Jehová? ¿Y oye La voz De su siervo? El que anda En tinieblas Y carece de luz Confíe En el nombre De Jehová Y apóyese En su Dios ¿Es lindo eso O no es lindo? ¿Sí o no? Y dice El versículo 11 He aquí Que todos Vosotros Encendéis Fuego Y os rodeáis De teas De antorchas Andad A la luz De vuestro fuego Y de las teas Que encendisteis De mi mano Os vendrá Esto ¿Qué cosa? En dolor Seréis sepultados ¿Cómo es posible Seguir viviendo Bajo la sombra Bajo la luz De nuestras antorchas Viviendo la vida cristiana Como se nos ocurre Como pensamos Con un orgullo Que nada Ni nadie Lo puede perforar ¿Cómo es posible? Vivir delante de Dios Como se nos ocurra ¿Cómo es posible? Entonces el Señor dice Ok Sigue viviendo Como te da la gana Que la tuya viene Al final En dolor Será sepultado Yo necesito Hacer una pregunta En este momento Antes de entrar En el corazón De lo que vamos a trabajar Esta mañana Para que el ángel Haga su ¿Me entiende? Yo siempre Quiero ver Cómo que hacen Ese informe Y cómo es que Son esos libros ¿Saben que en el cielo Hay libros Hay récord De la vida nuestra? ¿Si o no? Yo no imagino El ángel Con un lapicelito Digo escribiendo Taquigrafía Ya ni la taquigrafía Se usa ya ¿Qué sistema Tendrán en el cielo Para llevar registros? Dice Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Se abrió El cual es El libro de la vida Me gusta Que el ángel Lleva un reporte De todo lo que hago Y una de las cosas Que más me gusta Es cuando me acuesto Y me duermo Imagino el ángel Llevando el informe Del día Perdónenme Lo imagino Bien emocionado Llegar al cielo Presentar su tarjeta dorada Entrar Y seguir Derechito A la sala De los informes Allá sentado Está Papá Dios Y millones Le pueden presentar El informe Al mismo tiempo Papá Dios No tiene problema Atenderlo a todos De una sola vez Siempre imagino Al ángel Diciéndole Papá Dios Dime ¿Cómo fue? ¿Qué pasó la cosa? ¿Qué pasó con Andrés? ¿Qué pasó con el negro mío? ¿Se acuerdan cuando llegaron Los representantes Al concilio celestial Y Lucifer llegó De representar la tierra ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Les retó a Papá Dios La alegría de saber De sus hijos? ¿O no? ¿Qué preguntó de Job? Le dice Satanás Me da risa Papá Dios También tiene su broma Oye ¿De dónde tú vienes? Oh de andar por la tierra Y de rodear por ella Lo que significa De venir por los lugares Que tengo derecho De gobernar Estrujándole eso En la cara Papá Dios ¿Ah sí? Sí Oye ¿No te parece Mi siervo Job? ¿Qué te parece? Tú que dices Que lo gobierna todo Y él vive ahí Donde tú estás Dique gobernando Y tú no has podido dañarlo ¿Qué te parece? Y entonces El diablo comienza a protestar Está pendiente Dios De cada uno de nosotros ¿Sabe Dios Si tiene o no tiene Parcial esta semana? Sí lo sabe ¿Sabe lo que te va a pasar La semana que viene? Sí o no ¿Sabe si hay o no hay dinero Para pagar la escuela? Sí o no Él lo sabe todo El ángel presenta El informe Y ese es mi gozo Cada vez que duermo En la noche Que el santo ángel Se siente y le dice Mira Este fue el día de hoy Así pasó todo O pues llévale Doble bendición mañana Y doble bendición Al día siguiente Y le he pedido a Dios Quiero vivir solo Solo para servirte No me interesa Ninguna cosa Que este mundo Me pueda dar Pero verlo a usted En el reino de los cielos Eso va a ser feliz Y me gustaría verlo Por sector Porque me imagino Que se van a sectorizar Imagínense delante Del trono Todos nosotros Y cuando le pregunta El señor ¿Y quiénes son estos Los rubios Buenomosos Que están Oh todos esos Sondolos de la Universidad Del Plata De la Argentina Ah sí señor Y estos chiquitos Oh estos De este color De este ladito Oh estos son los De la isla de Guadalupe ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo ¿Y quiénes son estos? Oh estos fueron Todos los que vinieron De Perú ¿Y quiénes son estos? Oh estos son los que vinieron De Puerto Rico De la Universidad de La Centilla ¿Y quiénes son estos? Y así por sector Yo creo que va a ser Una cosa rica Mucha gente piensa En esa maravillosa corona Que le darán Cuando lleguemos al cielo Con muchas estrellas Le voy a ser sincero A mí no me llama No me preocupa Esa corona Si el señor quiere Que nada más me den Una sola corona Una sola estrellita Pero que se le ocurra Ponerle el nombre de Jesús Y todas las otras estrellas Que se la den a otro ¿Se imagina lo interesante Que debe ser una coronita Con el nombre de Jesús Y que te viaje Por todo el universo Y cuando lo vean Vean que su coronita Dice que cosa Jesús ¿Tiene sentido eso? Podemos orar otra vez Ahora para entrar En el tema de la mañana Señor querido y santo Diríjanos en el estudio Que tendremos en este momento Que entendamos Que al ocuparnos En nuestra salvación Con temor y temblor Debemos hacerlo Con la fe necesaria Para ayudar a otros En el conocimiento De su verdad Que su Espíritu Santo Nos guíe y nos hable Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Una última cita Vamos a leer En esta tesitura Isaías 45 Y luego vamos a entrar En la reflexión de hoy Queda suficiente tiempo Isaías 45 Versículo 14 Isaías 45 Versículo 14 Mira que cosa linda Dice aquí Isaías 45 Versículo 14 Así dice Jehová El trabajo de Egipto Las mercaderías de Etiopía Y los sabeos Hombres de elevada estatura Se pasarán a ti Y serán tuyos ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jehová Irán en pos de ti Pasarán con grillos Te harán reverencia Y te suplicarán diciendo Ciertamente en ti está Dios Y no hay otro fuera de Dios Verdaderamente tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas Confusos y avergonzados Serán todos ellos Irán con afrenta Todos los fabricadores de imágenes Israel será salvo en Jehová Con salvación eterna No os avergonzaréis Ni os afrentaréis Por todos los siglos Porque así dijo Jehová Que creó los cielos Él es Dios El que formó la tierra El que la hizo y la compuso No la creó en vano Para que fuese habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay otro No hablé en secreto En un lugar oscuro de la tierra No dije a la descendencia de Jacob En vano me buscáis Yo soy Jehová Que hablo justicia Que anuncio rectitud Reuníos y venid Juntaos todos los sobrevivientes De entre las naciones No tienen conocimiento Aquellos que erigen el madero De su ídolo Y los que ruegan a un Dios Que nos salva Proclamad Y hacedlo acercarse Y entren todos En consulta ¿Quién hizo oír esto Desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces Si no yo Jehová Y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador Ningún otro fuera de mí Mirad a mí Y se salvo Todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Alabados en el nombre de Dios ¿No es ese el Dios suyo? ¿Si o no? ¿No es este el Dios mío? Entonces si ese es el Dios nuestro Creador de todo Dueño de todo Señor de todo ¿Por qué vivimos vidas cristianas tan pobres? ¿Cómo se entiende Tener un Dios tan poderoso Y arrastrarnos tanto? Eso no lo entiendo ¿Cómo se entiende Tener un Dios Dueño y Señor De todo el universo Y vivir vidas tan arrastradas Tan pobres Tan miserables Tan vacías ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende Un Dios tan poderoso Y nosotros lamentándonos tanto? Hace unos días atrás Estaba dando una conferencia Estábamos en Panamá De Panamá regresamos Y entonces la semana siguiente Comencé una campaña Que estaba programada En mi iglesia En una de mis iglesias Bueno y comenzamos Una mañana Miro Las llantas del Del carro Y digo bueno Hay que comprarle llantas Me voy a una tienda Que se llama Bueno que se llama No se preocupen No le voy a hacer propaganda Y Le cambiamos las llantas Y todo Y salgo Recuerdo que cuando Le cambiaron las llantas Siento que el Señor Me dice Revísale las llantas Y me río Digo ¿Por qué lo que le van a revisar Si se le acaban de cambiar Todas las cuatro llantas nuevas Todo arreglado? Y no revisa nada Y me fui Al día siguiente Cuando salgo de la casa para llevar a mi niña a la escuela, hay una escuela adventista cerca, hay una academia muy prestigiosa, se llama OUSA, algunos de ustedes estudiaron allá, por lo menos mi amigo Julián. Y cuando oigo un ruido raro, raro, algo raro con las llantas delante, digo, ¿qué será? En la tarde fui a hacer una diligencia y de ahí a la conferencia, pero antes fui a un taller y llevé la camioneta. El mecánico había sido adventista, estaba aburriendo a la iglesia. La revisó y me dijo, pastor, eso es lo que tiene eso, la flecha, no sé qué cosa, le dijo, que hay que cambiarle. Digo, no, vamos a cambiarla. Dice, no se preocupe, la vamos a cambiar el lunes, eso no es nada de peligro. Oiga bien. Eso fue el martes para el miércoles. El miércoles sigue el ruido, el jueves sigue el ruido. El viernes venimos para la conferencia en la tarde, 65 millas por hora, y venimos bajando una pendiente. Y cuando venimos bajando la pendiente, suena un ruido, y se estremece todo el tren delantero. Y entonces bajo la marcha y le digo, mire Señor, a mí no me gusta llegar tarde. Yo tengo que predicar esta noche. Yo no tengo tiempo para quedarme aquí dos, tres horas en la calle haciendo nada. Así que agárrenme esas cuestiones adelante, hasta que yo llegue a la iglesia. Cuando llegue a la iglesia, le garantizo que voy a dejar el carro ese, hasta el lunes que lo arreglen. Pero déjeme llegar a la iglesia. Bueno, llegamos a la iglesia, predicamos esa noche, todo resuelto, y fui a la casa de un amigo que vive ahí cerca de la iglesia, y dejé la camioneta y me fui para mi casa. El lunes fui con otro amigo a buscar la camioneta, la llevé al taller, y al rato me llama el mecánico, asustado. Oiga, Pastor, digo, ¿qué pasó, Mario? Usted no sabe lo que a usted le pasó. Digo, así, ustedes saben que las llantas tienen, no sé cómo llamarla eso, un pivoto, un vástago, un hierrito, que sale donde uno engancha la llanta y entonces le pone las tuercas. ¿Cómo le llaman a ustedes? Hierrito. De esos hierritos se rompieron tres, son cinco. Una de las... Bueno, sí, yo digo bulones, la gente cuando oiga esto por allá se van a reír. Una de las tuercas se salió. Quedó con una. Él dice, esto no se puede explicar. Ah, y todas las tuercas de todas las llantas se las quita con la mano. Parece que donde cambiaron las llantas no las apretaron. Quedaron todas en el aire. Dice, hace rato que usted debió haberse matado con su familia. Ningún vehículo soporta la presión de 65, 70 millas por hora con las tuercas así en el aire. Dije, ah, pero mire qué ironía, me iba a matar sin yo saber. Dice, ¿cómo así? Digo, yo llevé el carro a ese lugar para que le cambien la llanta. Se supone que si le cambian la llanta tienen que hacer su trabajo. Yo hice el mío de ir y de comprarles todo. Dice, pues en su plena inocencia se iba a matar. Dice, no hay razón para explicar por qué esa llanta de la izquierda no se salió. Ustedes me están entendiendo. ¿Hay un diablo luchando por ahí afuera para agarrarnos en cualquier momento? ¿Sí o no? Pero si estamos en comunión con Dios y caminamos con Dios, vamos a ver las maravillas de Dios. Y de eso se trata la meditación de esta mañana. Si ustedes me acompañan y con esto, por favor, quisiera terminar. No porque quiera terminar. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos rapidito, que estos son los minutos últimos, pero los más sabrosos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Agradezco el apoyo y la deferencia que han tenido de venir tan temprano en la mañana para apoyarnos. Agradezco mucho eso. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice el verso 8, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué cosa? Don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta es, ¿qué es la fe? Si estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, tenemos que hacerlo por fe. Pero, ¿qué es la fe? Hay por lo menos tres palabras que deberíamos entender para comprender la fe bíblica. La fe bíblica no es pensar positivamente. La fe bíblica no es el pensamiento tenaz de Norman Vincent Pee. La fe bíblica no es decir, sí, va a pasar. No, eso no es verdad. La fe bíblica es evidencial. Dios siempre se ha manifestado para que sus hijos tengan una fe basada en evidencias. Dios es todopoderoso y se manifiesta para que su fe se apoye en el poder de Dios. No en las palabras de un hombre. No en los dichos de un hombre. No en las frases de alguien. No, Señor. Se apoyen en la persona de Dios. Se apoyen en la verdad de Dios. Se apoyen en el Dios todopoderoso. La palabra fe tiene como base o raíz un verbo que se escribe amán en hebreo. Y significa certeza, certidumbre, seguridad, confianza. Las personas que tienen fe tienen una relación estrecha con Dios. Las personas que tienen fe conocen a Dios. Las personas que tienen fe se relacionan con Dios. Las personas que tienen fe caminan con Dios. Las personas que tienen fe ven el poder de Dios. Las personas que tienen fe mantienen una comunicación frecuente con Dios. Porque la fe es el resultado de la comunión con Él. La fe es lo que resulta, lo que sucede al caminar con Dios. Y entonces, al ver el poder de Dios obrando, su fe se aumenta y se vigoriza. ¿Cómo tener fe si no se conoce a Dios? ¿Cómo puede usted decir que tiene fe y no conoce a Dios? Y cuando usted conoce a Dios, y cuando usted tiene fe y no ocurre nada. Y cuando usted tiene fe y conoce a Dios, y no hay nada. Y cuando usted tiene fe y conoce a Dios, y no recibe ninguna cosa. Y todo se torna oscuro, y todo se torna pesaroso, y todo se ve en tinieblas. Cuando usted tiene fe y conoce a Dios, las circunstancias no quitan su fe. Las circunstancias no cambian el panorama. Las circunstancias no lo destruyen a usted. Porque su relación con Dios está por encima de las circunstancias. Por eso muchos mártires murieron cantando. Por eso muchos murieron, viendo sacrificada a su esposa, sacrificado a sus hijos, y mantuvieron firme su fe y su confianza en Jehová. Creo que Abacú lo dice mejor que yo. Abacú, capítulo número 3. Pienso que el profeta Abacú lo dice más hermoso. Y no voy a quitar de Abacú el derecho de que él lo diga. Abacú, capítulo número 3, versículos 17 y 18. Me gusta lo que dice el profeta Abacú. Y me gusta como lo dice. Es, llama la atención, porque aparentemente casi es una cosa sin mucho sentido. Abacú, capítulo 3, versículo 17, dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la macada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice ahora? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué más? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido lo que dice Abacú? Si conociéramos verdaderamente a Dios, no dependeríamos de la circunstancia para creer o no creer. Si conociéramos verdaderamente a Dios, nuestra vida reflejaría el hecho de que lo conocemos. Y entonces, cuando tenemos la fe bíblica, y entonces, cuando tenemos la fe verdadera, y entonces, cuando en realidad conocemos a Dios, en nuestra vida ocurrirán dos cosas. Número uno, seremos fieles y seremos leales. ¿Qué cosa es? Seremos fieles y leales. Veamos lo que dice la Biblia. Éxodo, perdón, Abacú, capítulo 2, versículo 4. Abacú, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué le pasa? Se enorgullece. Más el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Alabado sea el nombre de Dios. El justo por la fe vivirá. La persona que tiene fe es fiel y es leal. Miren lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Cuando conocemos a Dios, cuando estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, cuando ese conocimiento de la persona y esa relación con Dios se manifieste en nuestra vida, entonces aprendemos a vivir por fe, dice el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué cosa? Más el justo por la fe vivirá. Romanos 3, 3. Dice el versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Es fiel Dios, sí o no? ¿Es fiel Dios, sí o no? ¿Cumple Dios sus promesas, sí o no? Sí, Señor. Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Mire qué cosa linda. Tito 2, 10. Dice el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose como fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted es fiel a los principios de Dios, cuando usted camina de cerca de Dios, cuando usted conoce a Dios, cuando usted se relaciona con Dios, cuando hace de Dios su amigo, su compañero, su confidente, su amor, entonces automáticamente la luz que dimana de su Dios, la luz que dimana de nuestro Señor, se refleja en usted, se proyecta en la gente y cambia sus vidas y sus corazones. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Han visto una noche de luna llena? ¿Tiene la luna luz propia? No. ¿Refleja la luz de quién? ¿Qué cosa rica? Que el sol de justicia se refleje en ti y la luz de él se refleje en ti y se proyecte en la gente. ¿De quién es la gloria? Del sol de justicia. ¿Qué cosa eres tú? Un simple espejo que proyecta su luz. ¿Es hermoso eso, sí o no? ¿Es hermoso o no es hermoso? Una vez dimos una conferencia que debió durar tres semanas. La conferencia la armaron para arrancarle la cabeza al pastor. Perdón, se me zafó. El pastor, ¿verdad? Había un pastor que había fracasado en su vida ministerial y estaba en esa iglesia. Yo venía de la universidad, yo siempre quise ser pastor, pero estaba enseñando en la universidad. Me dieron una salida por un par de años. Y desde que llegué empecé a organizar mi iglesia y preparar todo para dar una buena campaña. Pero a alguien se le ocurrió que no, que había que dar la campaña de una vez. Le dije, pero ¿cómo vamos a dar una campaña si no hemos organizado a la iglesia, no hemos preparado a los hermanos, no hemos conseguido a la gente para los estudios bíblicos, no tenemos una lista de interesados, no tenemos nada. ¿Cómo vamos a dar una campaña en el aire? ¿Me están entendiendo? Acabo de salir de la universidad y yo no conozco a la iglesia, no conozco a los hermanos, no conozco nada de ustedes. ¿Cómo le voy a dar una campaña? Esto no tiene sentido. No, que sí, que lo tenemos que hacer. Y él empezó a empujar, 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 hasta que los hermanos se dejaron convencer. Oye, me entró una ansiedad y una preocupación. Porque, ustedes no están entendiendo, váyase a una finca a cosechar y usted no ha sembrado, ¿qué es lo que va a cosechar? Nada. Entonces imagínense que recién comenzando, era mi primera experiencia ministerial, recién comenzando, fracase. ¿Qué ustedes creen que van a pensar? Este tipo hay que devolver. Y me puse muy nervioso. Muy, 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 muy nervioso. ¿Y qué ocurrió? Vine a hablar con el dueño de este asunto. Le dije, mira señor, yo acabo de salir de la universidad con todo mi deseo de trabajar hasta aquí. Mira lo que está pasando aquí ahora. Esto no está bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos. Digo, ¿vamos para dónde? No tenga miedo, vamos. Digo, no, un momento. Yo, yo, perdóname señor, pero yo siento como que me quieren hacer daño. Vamos. Digo, ok, vamos. Hoy se armó toda la conferencia, dijo que iba a apoyar también financieramente. Todo se armó. Pero yo digo, denme una lista por lo menos de nombres de personas que están recibiendo estudios. Pero denme una lista de interesados. Por lo menos díganme quiénes están viniendo a la iglesia. La campaña en el aire. Una noche, ya faltaban dos o tres días para la campaña. Esa noche estaba bien nervioso. Le dije, mira señor, yo necesito que hablemos. Oré, lloré, me acosté y me dormí. Y tuve un sueño tan hermoso. Me soñé en una casa donde yo viví cuando era un jovencito. Cuando... 10, 12 años. Es una de esas casas de madera antigua que tienen el techo alto. No sé si han visto esas casas que tienen un techo altísimo. Así, en forma de V invertida. Y me sueño que estoy en esa casa. Y oigo que afuera viene una turba. Y gritan, está aquí, está aquí en esta casa. Está aquí. Vamos a romper la puerta, vamos a matarlo. Aquí está. Las casas de madera tienen una particularidad curiosa. Y que usted puede mirar para afuera. Por la rendija. Cuando miro por la rendija para afuera. Afuera hay personas con palos, con hachas, con... De todo. Y están aglutinándose, aglomerándose en el frente de la casa. Y señalando, aquí que está, aquí que está. Y yo miro para todas partes. A veces hay algo en otro en la casa. Y digo, ah, pero entonces a mí que me están buscando. Está bien nervioso. Y me doy la vuelta. Así empieza el corazón en el Señor. Y digo, pero Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Si yo lo único que quiero es predicar el Evangelio. Ayudarte a salvar las almas, recoger tus hijos. Y esta persecución y todo este problema. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces empieza a decirle, yo te lo dije a ti anoche, cuando yo estaba orando. Que viniera y que vamos a ver cómo resolvemos eso. Y cuando de repente empezaron a oírse afuera como si estuvieran cayendo piedras gigantes. Pum, 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 pum. Y se oye un griterío y una corredera. Digo, bueno, ¿y qué será lo que le pasó? La noche le había dicho al Señor Jesús, yo quiero verte, yo quiero hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. Si yo voy a caminar en esta cuestión contigo, yo tengo que saber que tú eres real. Que tú eres cierto. Que tú no eres un asunto que alguien se le inventó. Y vuelvo a mirar otra vez por la rendija. Y cuando miro por la rendija, ¡guau! Estaban cayendo unos ángeles grandotes. Gigantescos. Pero, pero gigantes. Imagínense un tipo que tenga por lo menos tres o cuatro veces el tamaño mío. Y así, uno tipo así. Cada vez que uno de esos caía, como que la tierra se estremecía. Y todo el mundo se desparramó y salió corriendo. Oye, qué rico. Digo, así sí, así sí me gusta. Entonces sigo mirando hasta que todo el mundo se desparramó. Y de repente yo siento que hay alguien detrás de mí. Y cuando me doy la vuelta despacio para atrás, que miro, veo estas piernas, era un tipo, pero, ok, un tipo, un gigantón así. Un pecho de este tamaño. Tenía, bueno, a mí ustedes le dije a una muchacha que tiene una pollina. ¿Ustedes tienen pollina? Ok, ¿han visto algunas ramas que se hacen con un poquito de cabello aquí? Flequillo, mamá, sí. Tenía un flequillo. Pero, pero, imagínense un tipo, la cabeza mía le daba un poquitito más para abajo de la rodilla. Como por ahí. Esas dos piernotas así. Parado así. Y mirando para abajo con una sonrisa. Cuando llego así que le veo las piernas. Imagínense el enanito que era así. Empecé a mirarlo y veo para allá arriba. Él me mira así y se sonríe. Unos dientes preciosos, parejitos. No le vi bigote. Pero tenía el pelo rubio. Y tenía la pollinita así. Y el pelo le caía aquí en el, perdón, el flequillo. Le caía el pelo rubio así en el, en el hombro. Y así un tipo con un cuello, pero un gigantesco así. Me miraba y se sonreía. Y me quedé mirando y dije, yo no puedo creer que este sea el Señor Jesús. Porque así no es la cosa. Entonces le dije, le dije, Señor. Y me dice, no Andrés. Yo soy número dos. Entonces se me queda mirando así. Y la cara como que se le transforma. Y hace así, da un paso para atrás y dice, Número uno está detrás de ti. Cosa rica. ¿Han visto esos soldados que son así como tan soldados así? Y así con esa manota, ese gigantón, dice, Número uno está detrás de ti. Y digo, ay mi madre, yo no lo puedo creer. Y entonces oí esa voz tan rica que me dice, Andrés, Andrés. Y yo no. Estaba así. Y me dice, aquí estoy. Tú dijiste que viniera. Digo, yo no lo puedo creer. Aquí estoy, mírame. Digo, no, no, no. Y me voy delante donde el giganteño es y le agarro por aquí. Me acordé de Sansón. ¿Se acordaron de Sansón? Y me agarro de esas dos piernotas, como si fueran dos columnas. Y empecé a llorar. Recuerdo que la tela de la... Una ropa linda tenía. O sea, la vestimenta era como un azul celeste. Un azul celeste clarito. El borde del vestido tenía una franja grande, así, dorada. Y el cuello era como en forma de V, dorado también. Y las mangas de la ropa eran grandes. O sea, esas mangas anchas. Todo el borde también dorado. O sea, contrastaba la figura de este grandulón con este... O sea, se veía precioso ese tipo, así gigantesco. Y entonces cuando me agarro así de su mano, recuerdo como... No sé cómo se dobló. Que esa manasa... Así, así, me pasaba la mano por la espalda. Pero una manona así como que me cubría toda la espalda. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. No tengas miedo. Tú no estás solo. Ellos vinieron para acompañarte. No tienes que tener miedo. Y esa voz me seguía hablando. Pero aquí estoy, Andrés. No, yo no te quiero ver, yo no te quiero ver. Señor, perdóname por ser tan atrevido. Mira, era que estaba nervioso. Empezó la explicación. Tranquilo, aquí estoy. Me desperté. Ay, mamacita. Digo, vamos a la conferencia. Ese domingo arranqué mi conferencia. Ah, una cosa me gustó que me dijo. Hay dos personas que no la quiero contigo. Ah, no, no. El que dirige los cantos, quítalo. Y a la maestra de ceremonia, no la quiero en la campana. Quítala. Púpale. Llegué el domingo. Ahí estaba el tipo. Digo, el que se va ahora mismo. Fui, le dije. Sí, cómo no. Termina y va. Dígame. No lo quiero ahí. No, pero yo soy el director de canto de la campaña. Ya no. Y entonces, quítese. Venga conmigo. Póngame a otro. Y lo llevé abajo. Le dije, sabe que anoche me soñé con el buen y la otra cuestión. Ah, sí, sí. Y parece que la cosa suya no es tan clara. ¿Por qué no se arregla con Dios? ¿Por qué no deja de fingir? Usted se puede perder si sigue aparentando lo que no es. ¿Verdad que usted está mal delante de Dios? Ojo la cabeza y comienzo a llorar. ¿Verdad que está fingiendo una cristalidad que no tiene? ¿Verdad que usted es un animalito? ¿Usted se quiere perder? Entonces vamos a orar por usted. El Señor lo ama. Y quiere que usted se arrepiente. Que usted arregle sus cosas. Terminé con ese. Ahora me toca subir a buscar la otra persona. Dígame. No la quiero ahí adelante. Que no. Venga conmigo. Oiga, ¿por qué no nos sinceramos con el Señor? ¿Verdad que hay cosas raras que están pasando con usted? Digo, no me venga con cuentos ni análisis. ¿Sí o no? ¿Usted cree que debe estar ahí al frente con las cosas que usted está haciendo? Entonces venga, mi negra. El Señor la ama mucho. ¿No le parece que es bueno dejar de arrepentirse y arreglar las cosas con Dios? Y gracias a Dios, reconoce y entendió. La campaña debía ser tres semanas. Terminaron las tres semanas. Y dije, bueno, ya debemos terminar. Pasaron tres semanas. Se para una licenciada, una doctora en leyes. Y dice, no, aquí nadie se quiere ir. La iglesia estaba llena y llena, abajo, con circuitos cerrados y todo. Dice, perdón el licenciado, pero nosotros aquí no vinimos por tiempo. Nosotros vinimos para escucharlo. Si se le acabaron los temas, invente ese tema nuevo, porque nosotros no nos vamos ahí. Ella no era bautizada. Y entonces le digo, ah, ¿ustedes quieren más? Sí, nosotros queremos por lo menos tres semanas más. ¿Qué les parece? Sí. Y digo, vámonos tres semanas más. Tres semanas más. Pasaron las tres semanas más. Y le digo, bueno, ya van seis semanas, ya vamos a terminar. Entonces le dice ella a otro abogado, ya yo hablé, habla tú ahora. Y se para el otro y dice, creyó que estaba como en un estrado, en un juzgado. Y empieza, digo, mire, espérense un momento. Aquí no hay ningún su señoría ni nada que se parezca. Así que, ¿qué es lo que me está diciendo? Dice que su señoría, yo no se juegue de nadie. ¿Qué es lo que usted quiere? Tres semanas más. Tres semanas más. Tres semanas. Sí. Tres semanas más. ¿Cuántas semanas van? Nueve. Terminan esas tres semanas. Y entonces dice ella, ahora hablen todos. Ya yo hablé y habló fulano, ahora toca a ustedes todos hablar. Digo, no, espérense. Yo tengo otra iglesia que se llama La Caridad. Vámonos para la otra iglesia. Y allá podemos durar tres semanas más. Ok, nos fuimos a la otra iglesia, tres semanas más. ¿Cuántas semanas van? Duramos diecisiete semanas. Todos los días. Se bautizaron ciento treinta y cuatro personas. Y abrimos dos iglesias. Fue una experiencia tan gloriosa que después de esa conferencia nos mandaron a otro distrito. En ese distrito, ¿se acuerdan de esos ángeles gigantescos? Se fueron conmigo. Y dije, vamos a trabajar aquí en este distrito. Treinta años hacía que la iglesia estaba allí y solo había dos iglesias y un grupo que se estaba muriendo. La obra no había avanzado. Le dije, ¿qué le parece? Entonces cuando llego, había un conflicto, había un odio contra los pastores. Que me dice el Señor, lo único que tiene que hacer aquí estos primeros seis meses es no hacer nada. ¿Cómo? Nada. No te muevas ni hables mucho. Esta gente está prejuiciada. Y eso es. Llegué y le pregunté a los miembros de la Junta, que miraban así con cara de pocos amigos. Le dije, Señor, ¿en qué ustedes quieren que yo les ayude? Y me tuve esos seis meses tranquilito, sin moverme mucho. Solo viviendo la vida cristiana. A los seis meses me dicen, Pastor, perdónenos, pero nosotros estábamos prejuiciados con usted. Estábamos dispuestos a arrancarle la cabeza de entrada. Digo, bueno, espero que se le haya ido el mal espíritu. Dice, no, nosotros queremos trabajar. Vemos que usted es un tipo que quiere trabajar. ¿Qué usted quiere que hagamos? Le digo, bueno, yo lo único que le pido es que no hagan nada. Dice, ¿cómo? Digo, si a mí no me ayuden. Yo no quiero que ustedes me ayuden. Ustedes tienen un corazón muy dañado. Y están muy prejuiciados. Préstenme sus hijos. Tráiganme todos los martes sus hijos a las siete de la noche. Me lo traen, me lo dejan aquí y ustedes se van. Voy a organizar mi trabajo misionero solo con los niños. No quiero trabajar con ustedes todavía por ahora. ¿Está bien? Organice todos los grupos pequeños con niños. Cada grupo pequeño, cuatro o cinco niños. Le hice el programa. Le conseguí un libro. Le organicé todo de manera que ellos nada más tenían que correr el programa. Y oiga, qué cosa linda. Todos los días, la primera semana de oración que di mi infantil en los grupos pequeños. Todos los días. Los chiquitos salían por grupos, por las casas, a invitar a los miembros de la iglesia y a los amigos. Las casas se llenaban de gente. Y entonces se ponían los chiquitos ahí. Y tenían la hojita para seguir el programa. Recuerdo una experiencia que nunca voy a olvidar. En uno de los grupos, una señora venía. Y los niños decían, bueno, este es el momento ahora de penas y alegrías. ¿Alguien tiene alguna pena que contar? ¿O alguna alegría que hay que presentar? En la señora dice, yo lo que tengo es una pena. Diga su pena, señores. Mi esposo hace seis meses que no trabaja. Y necesito que oren para que consiga un trabajo. Y le dice el chiquito, así en su lenguaje infantil. ¿Cuánto tiempo hace que no trabaja? Dice, hace seis meses. Ah, pues está bien. Vamos a orar hoy, que es martes, para que el viernes lo llamen para que le den su trabajo. Y le dice a otro chiquito, tú eres quien va a orar por el trabajo de la señora. Pero mira a veces tú oras bien, que tú oras feo, tú no oras bien. Tienes que orar bien. Vamos, ¿qué otra gente? Y así siguieron. Pero todo era cosa de niños. Oraron. El viernes llamaron al hombre de un hotel para trabajar. Y el martes siguiente, ¿quién estaba en la reunión? El señor. Él decía, yo no creía en Dios, yo no creía en nadie. Pero cuando mi esposa me contó, aquí vine. Y ese martes, el primer anciano de la iglesia, el papá del niño que dirigía el grupo, quería cambiar el modo, la modalidad, la manera, lo que se estaba haciendo. Y dice el papá, no, no, ahora vamos a hacer tal cosa. Y el chiquito lo mira, es su papá, y le dice, mira papi, a mí me pusieron a dirigir el grupo. El pastor dijo que yo soy el director del grupo. Y el pastor dijo que es así que lo vamos a hacer. Y papi, así es que lo vamos a hacer. Y se le pone la cara así, pisa y llora y dice, a mí no me importa que me dé una pela, pero así que yo lo voy a hacer. A mí me pusieron a dirigir el grupo. Y entonces dice el papá, mire este muchacho malcriado. Y el tipo que consiguió el trabajo, que estaba ahí, un grandulón así, se para y le dice al papá, no sabe que era el papá de los muchachitos. Le dice, mire señor, aquí las cosas se van a hacer como diga el niño. Y si a usted no le gusta, mejor sálgase, si no quiere que yo lo saque. A mí no me importa, yo lo agarro por cuello y lo saco. Yo duré seis meses dando pena, sin trabajo, y el muchacho este oro y yo conseguí mi trabajo. Y no es verdad que yo voy a dejar que le hagan daño al niño que me ayude a conseguir mi trabajo. Así que, defínase. O se calla la boca y se está tranquilo y sentado, o yo lo saco de aquí. Le dice la esposa, estate quieto, estate quieto. Ningún quieto. Tú sabes lo trabajo que yo pasé y no conseguí nada. Y este muchacho oro y yo conseguí mi trabajo. El que le hace daño a ese muchacho, yo le arranco la cabeza. Así que, mire a ver. Fin de la historia. En tres años, de dos iglesias y un grupo, el Señor nos dio diecisiete iglesias. ¿Funciona el Señor? Recuerdo que teníamos una iglesia en el campo, en el monte, iba todos los lunes. Era tan lejos el lugar, que duraba casi una hora y pico en el camino. Soltaba, dejaba. Tenía una camioneta cuatro por cuatro, que cruzaba arroyos, cruzaba ríos. Y después llegaba a un lugar donde ya no había más camino. Tenía que dejarla. Y entonces caminaba cuarenta minutos entre los montes. Para llegar a la iglesia, que estaba allá arriba en el monte. Lo que había eran caminitos. Y todos los lunes ahí me esperaban todos. Nos pasábamos la mañana entera estudiando. Comíamos al mediodía. Y en la tarde temprano, nos íbamos a otra comunidad, que se llama Pueblo Nuevo, a llevar el mensaje. Y allá en Pueblo Nuevo, compramos un solar. Y allá en Pueblo Nuevo, levantamos una iglesia. ¡Qué cosa rica! Recuerdo que cuando llegaba, toda la gente salía. Y cuando me iba de esa comunidad, que era un campo, me llevaba la camioneta llena de cosas. Y entonces venía por el camino, visitando a los hermanos pobres. Y en cada lugar le daba un pedazo de una cosa, un racimo de otra cosa. Y así venía repartiendo en el camino. Y cuando llegaba a casa, algo quedaba siempre. Entonces me decía mi esposa, ¿quedó alguna cosa? Digo, sí mi negra, aquí te traje algo a ti también. Y eso lo hacía todos los lunes. ¿Funciona nuestro Dios? Terminemos este asunto. La base de la fe bíblica. La fe bíblica está basada en evidencia. No en teorías. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Éxodo 14, 31. La fe bíblica está basada en evidencia. Dios es un Dios evidente. Vamos a terminar aquí. Porque creo que hoy... Bueno, hoy es el último día, así que no pueden quejarse que los maltraté. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Mire qué cosa linda. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y el pueblo, ¿qué cosa? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Debemos procurar nuestra salvación con qué cosa? Con temor y temblor. Y por último, número 14, versículo 11. Nuestra fe está basada en evidencia. Nuestra fe es evidencial. Números 14, 11. Me gusta esta pregunta de Dios. Números 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Para qué hizo Dios las señales? ¿Para qué creyeran? ¿Qué hará Dios con tu vida? Grandes señales. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer. Yo pregunto, y aquí termino. ¿Le gustaría a usted vivir una vida tan estrecha con Dios? ¿Le gustaría estar tan cerca de Dios que a través de usted Dios pueda hacer señales maravillosas para que la gente crea? ¿A cuánto le gustaría vivir esa experiencia? Hay tantas cosas lindas que he vivido. Por eso termino una campaña y comienzo la otra. Termino la otra y comienzo la siguiente. En mis iglesias siempre estoy, siempre estoy trabajando. En la conferencia siempre estamos trabajando. Ahora el presidente se emocionó tanto y dice, tenemos presupuesto para armar campañas bien grandes. Queremos que la de usted, todo el dinero que necesite nosotros se lo vamos a dar. Y dice, bueno, alabado sea Dios. Y ellos quieren que la obra hispana crezca. ¿Verdad que entre ustedes hay personas que están pidiendo a Dios por algún amigo o alguna amiga para que se entregue al Señor? ¿Sí o no? Si usted es una de esas personas que tiene a alguien por quien está orando o está pidiendo para que se entregue al Señor, póngase en pie en este momento con nosotros. La única razón de ser de nuestra vida cristiana es ayudar a otros a salvarse. Estaba hablando con el pastor y pidiendo. Me gustaría mucho que ustedes pudieran tener. Cada uno, por lo menos a una persona. Este viernes de noche, esta noche y mañana por la noche, si Dios quiere, vamos a tener una experiencia hermosa del bautismo. No espere que el pastor o el capillán o mi persona o alguien hable. No, no, no. Vaya usted mismo. Ore y siéntese con esa persona que usted aprecia, que usted ama. Y entonces, preséntela claramente. Yo estoy adorando por ti. Yo estoy pidiendo que el Señor toque tu corazón. ¿Qué te parece si le entregue a tu corazón al Señor? Y si se piensa que la persona está preparada, dígale libremente, ¿por qué no hace la decisión y te bautiza? Para que tu nombre esté en el libro de la vida. Hágalo amablemente, hágalo dulcemente. No empuje ni atropelle. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? No empiece a argumentar, porque mira, porque tú puedes. No, déjese de eso. Ore a Dios. Dígaselo con amor. Y hágale sentir que usted lo está haciendo sinceramente. Hay alguien en la mañana aquí hoy, que tiene planes de entregarse a Dios, que tiene planes de bautizarse en alguna fecha, algún día, que ha pensado arreglar sus cosas con Dios. Hay por lo menos una persona así esta mañana, en esta sala tan grande, o todos somos miembros de iglesia. ¿Hay alguien así? Hay una mano allá. ¿Hay alguien más? Hay otra más. Perdone, miren, esa gente no son. ¡Wow! Dios te bendiga. Dios te bendiga. A pesar de no ser miembros de nuestra iglesia, están en la madrugada viniendo aquí. Ok, levante su mano, por favor. ¿Alguien la conoce a ella? Levante la mano sin temor. ¿Cuánto la conocen? Ustedes la conocen. Hay otra mano que se levantó por allá atrás, no pude verle la cara. Allá está la mano. ¿Cuánto conocen a esa persona que levantó la mano? Yo le voy a pedir un favor. Primero, vengan junto con la persona que levantaron la mano, los que la conocen, porque ese va a ser su problema después que yo me vaya. No es mi problema, yo me voy. Así que venga por favor al frente, la jovencita venga, y que vengan los que la conocen con usted. Y allá al fondo, que venga por favor, quien levantó la mano y los que la conocen también. Adelante. ¿Hay alguna persona más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, que no, que cuando venga el que está interesado en arreglarse con Dios, por favor pueda venir con un grupo que le acompañe, o con personas. Adelante, adelante, adelante. ¿Quién acompaña a quién? Usted la acompaña a ella. Ah, pues usted viene bien acompañado, amigo mío, eh. Cosalina. ¿Alguien más? ¿Algún otro conoce a la jovencita que va a pasar frente con el joven? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien más? Ah, pero está un privilegiado, amigo, usted es único. Cosalina. Él no está triste, no está contento. ¿Hay alguna otra persona esta mañana que debería pasar al frente diciendo públicamente, yo voy a arreglar mi vida con Dios? ¿Alguna persona más? ¿Se han dado cuenta que cuando la comida se cocina en forma natural, sabe sabrosa? ¿O no? Así me gusta ver a Dios obrando en los corazones. En forma natural. Porque entonces se sienten felices y bendecidos. ¿Sí o no? Quiero agradecerles por el apoyo que nos han dado en la mañana. Voy a recordarlo por mucho tiempo. Y si no lo veo otra vez, yo espero verlo en el reino de los cielos. Hay tantos lugares que tengo que ir. Cuando paso por un sitio, no se me hace fácil pasar otra vez. Los de Perú se estaban graduando y pidieron que fuera ese fin de semana para estar con ellos en el fin de semana de graduación. Tener el discurso y demás. Pero ya tenía un compromiso en Puerto Rico. Y con dolor y pena de mi corazón le dije que tristemente no podía. Porque tengo todo el año lleno de muchas cosas. El venir aquí ha sido un milagro de Dios. Pero si no los veo, quiero que sepan que en nombre de mi familia y en mi nombre agradezco el apoyo que nos han dado. Nos han hecho sentir muy bien. Esos saludos, esos abrazos. Hay unas bebés de la escuela elementaria. Un equipo lindo. Que desde que vinimos el día por la mañana nos faltaron cada noche. Son tan sabrosas, tan ricas. Todas las noches cuando terminaba el tema me hicieron una tarjetita muy linda. Ellas les cortaron su cartulina. Siempre pasan al frente solo para saludarme. Cuando veo a estos dos pichoncitos que vienen como como con cara de gente grande y una sonrisa bien amplia. Es cosa chula, papacito. Y nada más vienen a saludar. Me saludan, me dan mi abrazo, me dan un besito. Hasta mañana. Y se van con un cuadrecito como de gente grande. Anoche les dije, no vengan, tienen que orar conmigo con los mexicanos. ¿Se acuerdan de las dos bebecitas que estaban ahí? Le agradezco mucho y espero en Dios que ninguno falte la cita en el trono. En el trono celestial. Querido Padre, gracias. Muchísimas gracias. Por las bendiciones que nos ha dado. Gracias por su presencia y dirección en nosotros. Gracias por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Declarando públicamente que quieran arreglar sus vidas con usted, Señor. Que su Santo Espíritu descienda sobre ellos. Que su manto de justicia nos cubra y su gracia nos alcance. Y a todos nosotros que ya le conocemos, Señor. Fortalézcanos. Reanímenos. Y diríganos cada día. Para vivir vidas que honren, alaben y glorifiquen su nombre. Cada día. Bendiga esta institución y los que la dirigen. Y haga morada en cada persona que tiene algo que ver con esta universidad. Que esta universidad por 110 años siga siendo un faro de luz para todo el mundo. Diríganos y cuídenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.